Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos esas ventanas para hablar de múltiples posibilidades. Y miren, ustedes saben que a mí me encanta contarles leyendas, que me encanta contarles historias que parecieran un poco irreales, pero que cuando uno las va compartiendo, las va leyendo, las va entendiendo, pues también se adentra un poco a encontrar el origen de muchas otras cosas. ¿Por qué reaccionamos como seres humanos a ciertas situaciones? ¿Por qué los pueblos o los grupos sociales están de alguna manera marcados dependiendo de esas leyendas y de esas historias, pues a sí mismo van forjando como su carácter, su identidad, la forma en cómo se entienden con el mundo? Y hoy es un día muy especial porque es el día de San Valentín, para muchos una fiesta que tiene que ver más con el tema económico, con un tema comercial, con un tema más quizás de frialdad para otros santos. Y entra la polémica de si los colombianos o los suramericanos, si debemos celebrar o no debemos celebrar el día de San Valentín, que es una fiesta gringa, que nosotros tenemos otras fechas para celebrar, en fin. Una cantidad de discordias que parecen incluso hasta chistosas, pero a mí me parece muy importante entender de dónde viene esta tradición y sobre todo cuál es el origen, porque pareciera que hay muchas, muchas ideas alrededor de esta fiesta, de esta celebración, que en nuestro tiempo, en nuestra época, pues digamos que se enfatiza un poco más en la celebración de los enamorados, en dar un regalo, en salir a cenar, en demostrar que amas a esa persona con la que compartes la vida amorosa. Pero resulta que aquí, en Ventana al Misterio, yo les voy a contar un poco sobre el origen de esa fecha, de dónde viene esto de San Valentín, por qué se dio, quién era San Valentín, porque muchos también nos hablan, desde el cristianismo, de un santo que es el famoso santo de los enamorados, pero hay muchas historias que parecen macabras, otras un poco insensatas, detrás de esa fecha. Así que, bienvenidos a Ventana al Misterio. Ahora os aventan al Misterio para contarles un poco de la historia que da origen a la celebración de San Valentín. Y hay que entender algo, y es que dentro de la Iglesia Católica, dentro del cristianismo, muchas celebraciones que eran consideradas paganas se fueron transformando a través del tiempo, y fueron dando como origen a otras celebraciones o a convertirlas, como ellos decían, en algo un poco más limpio e incluso que agradara a Dios. ¿Y por qué les digo esto? Porque la historia de San Valentín o el Día de San Valentín realmente se remonta a la época romana. Y estamos hablando de que había unas fiestas, que eran las fiestas lupercales, que se celebraban entre el 13 y el 15 de febrero. Digamos que inició toda esta historia, les voy a mostrar aquí una imagen de cómo era esto que realmente era una especie de carnaval, de festival. Según la leyenda, pues, la leyenda romana, conocemos casi todos, que Rómulo y Remo, que eran considerados, o que son considerados los gestores de Roma, pues fueron amamantados por una loba, y esa loba se llamaba luperc. Esa loba fue la que dio paso, o se convirtió en un animal bastante importante para todos los romanos, y por eso, entre el 13 y el 15 de febrero, pues estos romanos decidieron celebrar unas fiestas en honor a esta loba, una fiesta que la llamaron los lupercales. ¿Y qué pasa ahí? Pues resulta que esto se asocia al origen de San Valentín, porque toda esta fiesta realmente estaba enfocada al tema de la fertilidad de las mujeres, y su conexión y su origen con la naturaleza, precisamente hablando de esa loba que le dio origen al nacimiento de la propia Roma. Y era bastante curioso, así como ustedes lo pueden ver en la imagen, eran hombres que algunos estaban casi que desnudos, otros vestidos con tan solo pieles, y lo que hacían era perseguir a las mujeres, las golpeaban con tiras de piel de cabra, y esto supuestamente, este ritual, servía precisamente para darles fertilidad a las mujeres. Y era una de las fiestas que hacían, digamos que con mayor devoción estos romanos, precisamente para entender todo el tema de la fertilidad, y así pues que estas mujeres que eran jóvenes pudieran de alguna manera ser tan prósperas y fértiles como había sido la loba que dio de comer a Rómulo y Ren. Pero detrás de esta fiesta hay algo que parece bastante polémico, ¿y por qué les digo que polémico? Porque entendemos también, digamos que las culturas, y acá se los he dicho, y las tradiciones de manera diferente dependiendo en dónde nos ubiquemos, no solamente en el espacio y el tiempo, sino de manera geográfica. Y es que miren, realmente esto que les cuento del pedazo de cabra con el que le pegaban a las mujeres es muy real, pero según la descripción de algunos textos, las fiestas realmente se iniciaban con el sacrificio de una cabra y además de un perro. Sacrificaban a una cabra y a un perro ese 13 de febrero y lo situaban en un monte que es el Monte Palatino. Supuestamente, según la leyenda, fue precisamente en ese monte donde habían sido amamantados Rómulo y Reno. Y este ritual, ¿en qué consistía? En dejar allí estos dos animales que ya habían sido sacrificados para que de alguna manera obtuvieran esa energía de la fertilidad de la loba luperca. Entonces, los sacerdotes romanos de esa época pues se dedicaban específicamente a hacer todo este ritual y a generar todo este culto alrededor de esa fiesta. Eran escogidos estos sacerdotes también dentro de los más importantes y destacados en ese momento para llevar a cabo esta celebración. Y atención a esto, resulta que estos sacerdotes se untaban la frente de sangre de esos animales sacrificados y además se tomaban la leche de la cabra. Se ataban la piel de estos animales, tanto de la cabra como el perro y parecían ir disfrazados de alguna manera a este carnaval. Además, se adecuaban unas máscaras, unas máscaras como de especie de lobo que recubría toda su cara, otros tantos, los hombres que participaban en este ritual tenían que cubrirse la cara con barro para hacer de alguna manera la similitud de esos animales, de esa loba que generaba esa fertilidad. Y se reunían en un sitio específico, tanto hombres y mujeres de cada grupo y lo que hacían era los hombres empezar a golpear de manera bastante absurda a las mujeres con esas pieles, con las pieles de las cabras y de los perros para finalmente decirles que estaban bendecidas de alguna manera para poder tener ese favor de los dioses. Y es que, mire, nos puede parecer muy cruel, pero hay que entender el significado simbólico que tenían estos dos animales. Por un lado, la cabra, que realmente reafirma de alguna manera la fertilidad de la mujer y, por otro lado, que esos sacerdotes estuvieran vestidos de lobo, lo que representaba el dominio, la fuerza del lobo, que de alguna manera lo que hacía era concederle ese favor a aquellas mujeres que no podían tener hijos y luego, pues, por supuesto, resultaban haciendo este ritual para lograr dar a luz y así, de alguna manera, agradecer a los dioses por ese favor. Una fiesta que se celebró muchísimos años, esto se remonta más o menos entre los años 700 y 800, donde estaban, pues, precisamente todos estos rituales y, de alguna manera, los cristianos de la época no veían esto con muy buenos ojos y decían que era una fiesta pagana. Uno, hacían sacrificio de animales y dos, además, golpeaban a las mujeres con estos restos, con esa piel de los animales y allí empieza, por supuesto, a haber, digamos, que una discordia entre esas tradiciones romanas y la iglesia católica o los cristianos de la época mejor. Tanto así que empiezan precisamente los cristianos a tratar de transformar esa fiesta, a darle un carácter mucho más cristiano, por decirlo así, y a dejar de lado lo que para ellos era algo pagano o satánico, también podríamos decirlo. Y fue precisamente cuando la iglesia intentó reemplazar esta festividad y dijo, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo convivimos con esta situación? ¿Cómo le damos la vuelta a esto que están celebrando estos personajes para que, de alguna manera, pues, podamos llamar la atención de los ciudadanos, de la gente, que no sigan haciendo esas cosas que no son de Dios, dirían por ahí, y que realmente encontremos una festividad que reemplace esa fiesta pagana? Y ahí empiezan a investigar los cristianos. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué nos inventamos? Y resulta que ese día, el 14 de febrero, existe la muerte de un santo de la iglesia católica que es llamado San Valentín. Entonces, a partir de ese momento, el monseñor de la época, que se llamaba Rey Plag, empieza a hablar precisamente de la fiesta de San Valentín. Pero detrás de San Valentín hay también una historia un poco triste, y es que San Valentín fue un santo católico que realmente se convirtió en un mártir. Hay varias versiones de este famoso San Valentín. Una dice que se remonta a los tiempos del emperador Claudio, en la antigua Roma también, donde supuestamente Claudio prohibió a los jóvenes solteros casarse y vivir en matrimonio, ya que él consideraba que si los hombres estaban solteros y sin familia, podrían ser considerados mejores soldados, y por eso evitaba que estos se casaran. Entonces, el sacerdote cristiano Valentín estaba en esa época y lo que decidió hacer fue rebelarse en contra de este decreto del emperador y empieza a casar a escondidas, a escondidas a parejas jóvenes. Y, por supuesto, que el emperador se da cuenta de esto que él había dicho que no podían hacer. Entonces, manda a capturar a Valentín y termina supuestamente asesinando a este sacerdote, a Valentín, que a escondidas del emperador, pues lo que hacía era cazar a estos jóvenes que decidían unir sus vidas. Esa es una historia. Por otro lado, hay otra historia que cuenta que realmente San Valentín era también un sacerdote que además vivió en la Edad Media y que custodiaba la Basílica de Terni. Esto es precisamente ahí, en Terni, es donde están los restos de San Valentín. Eso fue entre Francia e Inglaterra. Pues resulta que supuestamente esto le dio paso, o este sacerdote, según algunos textos antiguos, lo que hacía era que armaba parejas como una especie de cupido, por decirlo así. Entonces, unía parejas que estaba prohibido por sus familias o quizás por las reglas de la época. Iban ante este sacerdote, le decían que se amaba mucho y el sacerdote le servía como especie de cupido precisamente para casarlos, para que terminaran estando juntos. Y se supone que también para esa Edad Media esto estaba prohibido y lo que hicieron fue precisamente sacrificar a este sacerdote, a San Valentín. Hay otra historia que nos habla de que por esa época, entre el 13 y el 15 de febrero, realmente lo que pasaba era que los pájaros comenzaban las danzas del amor, es decir, empezaban a conseguir pareja. Y por eso muchos sacerdotes estaban enfocados en esperar esas fechas y celebraban además que llegaran estos pájaros a encontrar sus parejas que los iban a acompañar durante toda la vida. Esta es una historia un poco más romántica, muchísimo más romántica, pero que también nos habla de una versión muy particular sobre ese origen de San Valentín, que como les digo, realmente pasó de ser una fiesta pagana a una fiesta que el cristianismo trató de cambiar y darle otra versión para llamar la atención y alejar un poco todo este tema del ritual pagano que hacían los romanos frente a la fertilidad. Lo cierto, lo cierto es que en todas estas diferentes versiones lo que podemos destacar es que finalmente sí está muy relacionado con el tema de parejas. El famoso día de San Valentín, de la unión, no solamente de las parejas, sino también de los pajaritos, como les contaba al final, pero que digamos que poco a poco ha ido evolucionando, tanto así que en la actualidad hablamos simplemente de una fecha de comercialización, una fecha en la que las personas simplemente se dan regalos, comparten, aprovecha el comercio también para precisamente destacar sus productos y que la gente celebre. Por aquí me faltó mostrarles la imagen del santo San Valentín, de San Valentín, que era este y que supuestamente fue un santo mártir después de que el emperador lo manda a asesinar cuando se da cuenta que este estaba cazando a escondidas a ciertas parejas. Pues bueno, ahí les dejo esta historia de San Valentín. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les parece curiosa? A mí me pareció bastante curiosa y por eso quise compartirlas con ustedes el día de hoy. Dejen sus comentarios. Recuerden que este canal está diseñado para que ustedes también propongan algunos temas y también para hablarles de todo un poco porque no solamente me gusta hablar de fantasmas, de ovnis, de miedo, también me gusta compartir historias curiosas como esta que hacen que abramos un poco la mente y podamos enriquecer un poco también nuestra cabeza del conocimiento. Así que por hoy cerramos esta ventana al misterio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!